Por recorrer la cordillera de Catamarca nos propusimos hacer el primer ascenso documentado invernal al Tostado Negro de 4.750 metros. Y tú te envuelves miedo hasta hacerte desaparecer. 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 que se mueran El Tostado Negro Con la Guareara ahí Toma la cumbre Tostado Negro 4.750 metros Segunda salida registrada de esta cumbre y aparentemente primera cumbre y aparentemente todavía riquidita para investigar ¡Vamos Mariana! No puedo escapar si no te creo No voy a matar La osola Lucie La falta de actitud envuelve mi alma